Gracias por ver el video. 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 ¿Debe ser porque las luces que ellas tienen son como las que usamos en Navidad? ¿O será que brillan para iluminar su camino de noche? ¿O puede estar enviándonos unos mensajes? ¿Será eso, Claudio? ¿Tú crees que la luciérnaga quiere conversar con nosotros? ¿Qué podrá hacer? ¿Será que ya nos están enviando mensajes? ¿O será que quiere conversar? ¿Por qué las luciérnagas brillan? Yo quiero saber. Yo tengo que saber. Yo quiero saber. ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro. Es la sandía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¡Ya sé! ¿Qué? Tengo una idea para descubrir si las luciérnagas brillan para enviar mensajes o conversar. ¡Acompáñenme! Muy bien. ¡Luciérnaga capturada! Ahora, haremos un experimento. Esta luciérnaga es divertida. Ahora, mientras ustedes vigilan a la luciérnaga, yo voy a recortar unos papeles para nuestro experimento. No hay problema, Luna. Yo y Claudio vigilaremos a esta luciérnaga aquí. Ahora se lo coloco así. ¡Y listo! ¡Y nuestras luciérnagas están listas! ¡Guau! ¡Me gusta! Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Júpiter. Vamos a ver si nuestra luciérnaga quiere conversar con unos amigos nuevos. Lo haremos así. Si las luciérnagas conversan brillando, esta de aquí va a brillar igual que las luces. ¡Mmm! No está pasando nada, Luna. Muy curioso. ¿Será que la luciérnaga descubrió que estaba siendo parte de un experimento? ¿O será que está triste por estar presa? ¡Mmm! ¡Adiós, luciérnaga! ¡Nos vemos! Nunca vamos a descubrir por qué las luciérnagas brillan. ¿Cómo que no, Claudio? ¡Júpiter! ¡Prepárense! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a imaginar que somos luciérnagas! ¡Para volar y volar y volar! ¡Somos luciérnagas! ¡Y volamos como las luciérnagas! ¡Y brillamos como las luciérnagas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Un árbol de navidad! Hay muchas luces. ¿Pero dónde estará enchufado? ¡Hey! ¡Ese no es un árbol de navidad! ¡No! ¡No, Claudio! ¡Es un árbol con luciérnagas! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Es la mejor experiencia de todas! ¿Por qué paramos aquí? Vamos a conversar con ellas. ¡Shh, Júpiter! Es lo que vamos a hacer ahora. Conversar. ¿Pero así de lejos? Creo que no entendí. Hagan lo mismo que yo y verán. ¡Vamos a brillar! ¿Ahora estamos conversando con ellas, Luna? ¡Así es! ¡Estamos comunicándonos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ustedes, amigos, son muy buenos para brillar. Me gustó cómo encendieron rápido, muy rápido, rapidísimo y apagaron. ¡Me gustó! ¿Escuchaste? Sabemos brillar mucho mejor que las luces de Navidad del experimento. ¡Es cierto! Señora luciérnaga, ¿por qué ustedes no brillan con las luces de Navidad? Porque sabemos que no son luciérnagas, no están vivas. ¿Y quién quiere ser amigo de una luz que no sabe volar? Hay que enchufarlas para que brillen. ¿Ustedes siempre vienen por aquí? ¡Es nuestra primera vez como luciérnagas! ¡Oh! ¡Luciérnagas nuevas! ¡Bienvenidas! ¡Muchas gracias! Creo que ya somos amigos. Sí, porque también volamos. Entonces, para eso brillamos. Para ser amigos. Brillamos para comunicarnos y también para encontrar amigos. ¿Ustedes quieren hacer nuevos amigos? ¡Ah! ¡Entonces vengan! ¡Vamos todos a cantar y brillar! Brilla, 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 brilla. No dejamos de brillar. Al conversar, también brillamos y al hablar, todas brillamos. Brillamos en el bosque, volamos por el horizonte. Brillar, brilla, 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 brilla. Cada luciérnaga alumbra el camino. Lo hacen todos al mismo tiempo. Y todo brilla. Es perfecto. Brillar, brillar, brillar. No dejamos de brillar. Esta forma de hablar es divertida. Quiero conversar un poco contigo. Ese chiste es muy bueno. Ahora mira a este, Claudio. Entonces es eso. Las luciérnagas brillan para comunicarse, para juntarse y para hacer amigos. Yo soy tu amigo, Luna. Mi gran amigo. Oye, Claudio. Ahora te voy a contar un secreto. Ay, Júpiter. Ahora todas las luciérnagas van a saber tu secreto. ¿De verdad? ¿Qué están haciendo en la oscuridad, eh? Somos luciérnagas, mamá. Y estamos conversando. ¿Quieren conversar con nosotras, mamá? Papá, ¿ustedes sabían que las luciérnagas se comunican brillando? No, Luna. El papá no sabe. El papá no sabe nada de luciérnagas. Entonces, vamos a enseñarles. ¡Vamos! Vamos a encender nuestras linternas. Y para que ustedes conversen con nosotros, tienen que hacer la misma cosa. Mírenos. Luna, Luna. Ellos entendieron y se están comunicando con nosotros. Muy bien. ¡Vamos a brillar! Brilla, 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 brilla. No dejamos de brillar. Al conversar, también brillamos. Y si hablamos, todas brillamos. Uy, las luces se quemaron. No importa, después las arreglamos. ¿Existen las luces de Navidad que no se queman nunca? Las luces de mamá siempre se queman. Y ahora se me quemaron todas estas luces. Perdóname, mamá. Fue sin querer. ¿Existirá alguna flor que brille? En la naturaleza habrán más cosas que brillen, como las luciérnagas. ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué las luces de Navidad que estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes de necaerán? ¿Por qué los dientes de necaerán? ¿Hacia atrás podrán la gente, las semillas de esta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna. ¡Gracias! ¡Gracias!